¿Cuáles son los fármacos indicados para el tratamiento de la obesidad? Es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor, el Dr. Leonardo Santi. Uno de los últimos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad es la Lira Glutide. La Lira Glutide es un análogo sintético de GLP-1, que son incretinas que se sintetizan y se liberan de forma natural en el organismo, en el intestino, una vez que la persona consume alimentos. En primera instancia fue un fármaco aprobado para los pacientes que tienen diabetes mellitus, porque estas incretinas van a generar en el páncreas secreción de insulina una vez que las personas consumen alimentos. Se observó en este grupo de pacientes que algunas personas descendían de peso, por eso fue un medicamento que también se aprobó para el tratamiento de la obesidad. Es importante recalcar que el efecto que tiene sobre el peso este alimento principalmente es anorexígeno, no es un medicamento que aumente el metabolismo basal y que haga perder peso por ese motivo. En los pacientes que se administra Lira Glutide, genera un efecto anorexígeno, desciende claramente el apetito, el hambre, los niveles de ansiedad, consumen menos alimentos y de esta forma pueden comenzar a descender de peso. Por este motivo también se postula esta medicación como una cirugía bariátrica farmacológica. Cuando uno analiza la evidencia sobre este medicamento y los tratamientos con respecto a la obesidad, el estudio más grande que hay sobre este medicamento que compara a 2.500 pacientes con Lira Glutide y 2.500 pacientes solamente con cambios en el estilo de vida, o sea, alimentación y ejercicio físico, se observa que el grupo que también tiene cambios en el estilo de vida, o sea, una alimentación saludable y ejercicio físico, y además se administró el fármaco, presentó una velocidad de descenso desde el 5% hasta el 20% por encima de lo que adelgazaría solamente con cambios en el estilo de vida. Esto es importante recalcarlo porque tampoco es que genere descensos marcados, es sobre el porcentaje del sobrepeso que tiene el paciente, 5% al 20%. Por eso, en primera instancia, los criterios para poder indicar esta medicación es que los pacientes tengan un índice de masa corporal mayor a 30. También el segundo criterio es que puedan tener un índice de masa corporal menor, 27,5, pero alguna comorbilidad relacionada con el sobrepeso. Claramente no es un medicamento de venta libre, tiene que consultar a un profesional de confianza en el caso que pretenda comenzarlo como una estrategia de adelgazamiento.